El ejemplo de una persona es más que sus palabras. Los hechos, las actitudes, hablan más que un sermón. Una vez una niñita estaba observando a su papá que era pastor. Su papá estaba preparando un sermón, leyendo libros y libros y libros y comentarios y poniendo ilustración. Porque escribir un sermón, vaya a creer usted, usted viene y se sienta y oye. Pero para nosotros lleva horas y horas y horas y horas para hacernos sermón. Que usted le oye en media hora. Hay que poner ilustraciones, hay que poner la introducción, el cuerpo, la conclusión, la gramática. Hay que hacerlo bien y hay que llevar en cuenta la esegética y hermenéutica y teología dogmática, esegética histórica. Un montón de cosas que muchos de ustedes no entienden. Pero usted viene y se siente y oye. Y todavía la gente reclama. Y el papá estaba haciendo sermón, y estaba haciendo sermón, y estaba haciendo sermón. Y buscando muchos libros, la niñita chiquita le vino a él y dijo, papi, Dios te dice a ti lo que tú tienes que predicar. Y dijo el pastor, sí. ¿Y por qué entonces tú tienes que estar leyendo tantos libros si Dios te dice a ti? La familia, como yo hablé ayer, es lo más grande. Es lo más extraordinario. Si tú perdiste dinero, tú no perdiste nada, porque el dinero va y viene. Si tú perdiste la salud, perdiste algo importante, porque es la salud. Pero si tú perdiste tu credibilidad, tu integridad y tu familia, tú perdiste todo. Peor que esto, solo perder el alma. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Su casa debe ser el receptáculo, el lugar donde habita Dios. Yo siempre digo, si el cielo es como mi casa, yo quiero ir al cielo. Pues es lógico que el cielo es mucho mejor que mi casa. Porque cuando yo llego a mi casa, yo llego al cielo. Cada vez que el avión y el piloto de Delta van a decir, abróchese los cintos de seguridad, vamos a llegar a Los Ángeles, yo me emociono mucho. Porque yo regreso de una otra batalla, de un otro compromiso, y con el chiquito Juni iba con Damaris, y Damaris va a estar ahí. Entonces la casa es la antesala al cielo. Porque muchas casas de los cristianos es la antesala, no al cielo. No voy a decir la antesala lo que es, pero no es el cielo. Si usted quiere poner base, como yo puse hoy en día, de lo que es la base de un matrimonio extraordinario, sólido, usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Disciplina. Una vez una madre estaba manejando el carro. Y su hijo, su niño, que era un niño mal creadito, porque muchos niños de cristianos mal creados, y falta de disciplina. Yo le he visto mucho, en muchas iglesias. Aquí no, porque aquí no veo niños, no sé dónde se han metido, porque aquí no hay. Y yo he visto diáconos a disciplinar a los niños, porque los padres no los disciplinan. Y yo he visto iglesias, hermano, que mientras los padres están en el culto, los niños están acabando la iglesia. Pero esa es una iglesia de disciplina. Bueno, una madre estaba manejando el carro. Pero su hijo era terrible, desobediente, mal creado. ¿Y cómo se dice la palabra? Chiqueado. ¿Verdad? Le daban todo lo que quería. Todo lo que quiere. Entonces la empleada estaba en el banco de atrás del carro. Y el niño le llamó la atención una abeja, que estaba dando la vuelta de la derecha a la izquierda, y el niño quería tomar la abeja con la mano. Y la empleada le dijo, siéntate, tú tienes que estar en tu silla, siéntate en tu sillita, en tu silla, siéntate en tu sillita, no quería. Y la mamá dijo, deja el niño. Deja el niño que esté en la silla. Si usted hace eso, tiene un accidente, el niño se mata, usted va preso. Nosotros nos enseñamos acá, te lleno, tú entras en el carro y te sientes en la silla. Después ellos iban a entrar por ellos mismos y se ponían ya el silla. Y de momento el niño empezó a llorar, 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 llorar. Y dijo la mamá, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? Y dijo la empleada, bueno, él solo recibió lo que le estaba buscando. Le agarró la abeja con la mano, la abeja la picó. No permita que tus hijos hagan todo lo que ellos quieran. Te voy a dar un consejo. Hijos no lloran sangre. Lloran lágrimas. Y todavía esto sigue siendo llamado cinto. Y aunque usted está en Estados Unidos, no me interesa. Porque el proverbio dice bien claro, corrige tu hijo con vara. Librará su alma del infierno. No, porque aquí todas no había uno a uno. Y los niños amenazan a los padres. Si tú me tocas a mí y me dejan la marca, yo llamo a 911. Si yo hubiera hecho eso con mi padre, mi padre ya no te vería yo más de ti. Disciplina. Esa disciplina hoy en día no existe. Porque los niños usted habla y habla y habla. Pero si usted habla desde temprano, usted no va a necesitar usar el cinto. Cuando nosotros éramos chiquitos, llegamos a una visita. Y el viejo quería estar solo con la visita en la sala. Y mis hermanos estaban jugando en la sala. El viejo solo hacía así. Como quien dice, arráncate. Y cuando él llevaba la mano aquí, como yo ya tenía el don del discernimiento, ya era lo necesario hacer más nada. Esa disciplina ya no existe más. Por eso los niños hacen y deshacen. Y las córteres juveniles y las cárceles juveniles están llenas de hijos desobedientes, incluyendo a los cristianos. La Biblia dice que usted debe disciplinar a los hijos. No abusarlos, no. No dejarles marcas, no. Pero unas buenas nalgadas para que te respeten a ti, lo debes hacer. Disciplina. Disciplina. Gracias. 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 Gracias.